Que ha habido Oigan, es que he tenido mucho de no vernos Yo siento que llevamos como un mes fácil Esta fue la vacación En tiempo humano, fue una semana Pero en tiempo podcaster En tiempo no están tus planes, fueron como Tres meses Yo lo sentí, o sea, que me fui de viaje Y yo, no mami, siento que llevo como un mes sin verlas Sin trabajar Hasta dije, ¿estará raro que les hable? Sí De que para otra cosa que no es el podcast Sí, ya sé que fuerte Pero en esta semanita que no nos vimos, muchas cosas pasaron Bastante Entre... 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 Entre mi... Se me fue el pedo, viejacho Oye, pues que mi Rosalía se va a casar Güey, ¿qué opinan? Yo tengo miedo, yo tengo miedo porque Ya ha pasado que cuando te dan anillo Y veáis mi Shaki Mamó Mi Becky G Mamó Se lo acaban de dar hace como un mes Y Megan Fox La Karol G también La Karol G, o sea No sabía que la Becky G ya mamó El otro día estaba escuchando una morra que decía ¿Por qué está normalizado el matrimonio con... Yo viviendo Con una pareja O sea, ¿por qué no te puedes casar con tu amiga que sabes que... Pues te va a dar un seguro chido Que también es el amor de tu vida Que simplemente no tienes sexo O sea, ¿por qué estamos poniendo el matrimonio con el sexo? Qué curioso, ¿no? Piénsalo Nunca lo había pensado O sea, no tiene por qué ser Bueno, justo hoy lo pensé porque estaba en mi novela Y unos vatos se casaron por compañía Porque fue de que... Güey, si nos casamos De que somos amigos, nos la pasamos bien, verga Hay que casarnos Y la morra de que... Ok Pero yo dije ¡Qué mamada! Pa' que se casan Ni se aman O sea, no hay ningún amor Nada más fue como Eh, pues vamos a casarnos Aparte imagínate luego que sí se enamoren de alguien Y ellos se quedaron Estoy casada, no me puedo casar contigo Pues es porque te tienes que casar con alguien que te enamora No, no sé Hace días yo estaba pensando Ok, ¿me quisiera casar? Sí ¿Por? Y me quemió todo un chorro de tiempo de que... 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 ¿Qué hago? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, yo también a veces me lo cuestiono Y... Y he tenido esas pláticas Y digo, ok, sí, va Pero nunca... Nunca encuentro un por qué De que por qué quiero casarme O sea... Sí, o sea, ¿qué hay? De que si como quiera... Si mi... Mi... Mindset es Yo quiero estar contigo Toda la vida Como lo dice el matrimonio ¿Por qué tengo que tener un papel de promedio? Sí, yo también pienso eso Está muy raro Por si no me quiero casar Está muy controversia Es una creencia muy arraigada Pero bueno Con un conjuntito de la Rosalía Así como que un chismito anexo Es que salió la serie de Georgina La 2 La de Soy Georgina 2 La esposa de Cristiano Ronaldo Sale Rosalía Sale Bravo Alejandro Y... ¿Son amiguis o qué? Sí, son amiguis Muy... Muy controversial esta Georgina Ojo Georgina... 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 Yo quisiera tu vida Pero... Por dos Muy fuerte Porque la están criticando mucho La están cancelando mucho en el TikTok Porque la morra Se da cuenta que sus amigos Son sus empleados O sea, te voy a poner un ejemplo Hay un... Hay una cena en su casa Julieta Y Julieta está comiendo no sé qué De los platos Pero hay una cena en su casa Güey Y le dice a una amiga De que vente a mi closet Y le da unas botas Y le dice Puedes usarlas para agrandármelas Porque me quedan chiquitas Y le pone la cena Con las botas de la Georgina Tú dices ¿Se las va a regalar? No Es para que se las agrande Eso pasa en... Sí Sí Claro que la van a cancelar Qué pedo con Netflix Sí Está muy cancelada Por eso Porque Trata muy de la verga Sus compas Güey O sea Y sí entiendo que es un show Pero genuinamente Todo se trata de ella O sea Sus amigos compiten De que para ver Cuánto va a gastar Georgina En ropa En una tienda O sea Nadie se compra nada Más que la Georgina Bueno pues fue a una tienda Y gastó güey Ahí te va Ay no quiero saber ¿Están listas? No Se van a poner tristes O sea Vengo de estar en un viaje De puro shopping Muy triste Porque mis amigos Se gastaron 200 Pobres dólares Güey En una tienda Y yo así Y yo consigo Estoy hablando de dólares Y yo Es otra moto de viaje Sí Bueno La morra Si mal no recuerdo Se gastó 27 mil euros En una tiendita De playa güey O sea Con una tiendita De playa Así en Con una sentada 27 mil euros Güey Qué fuerte O sea Y luego yo investigué Yo lloré O sea Sí lloré La verdad Porque dije Qué pedo güey Yo ¿Cuándo voy a ver Ese dinero Ese dinero Ese dinero junto? Investigué Literal Con estadísticas Del 2021 Y nos dimos cuenta Que El Punto 62 De la población mundial Tiene ese dinero O sea Ni siquiera es el 1% Güey Que es multimillonario Es el punto 62% Y aparte Solo que lo tiene Ajá No de que Es lo que gasta Al día No O sea Es de que El punto 62% De las personas En el mundo Son multimillonarias Qué fuerte Nunca seremos Me urge ver Ese documental Nada más Para llorar Una infidelidad Una conversación Incómoda Amigos que se van Nuevas experiencias Y emociones desconocidas Muchas veces Queremos controlarlo Todo Pero creo Que al final La vida hace Lo que quiere Con nosotros Y con eso Aprendemos Muchas cosas Y disfrutamos El presente Nos damos cuenta Que existen Mil probabilidades Que no están En nuestros planes Pero el hecho De que pasen Cosas que no esperábamos Es lo mejor Que nos puedes hacer A veces Yo soy Diana Tamés Yo Carolina Leal Y yo Andrea Jasso Y esto es No está en tus planes Bienvenides A un episodio más Ay tenemos Tener unas músicas Y yo moviendo la cabecita como los muñequitos que van en el carro, ¿no? Los cabezones. Bienvenidos a un episodio más de No está en tus planes. Su episodio como cada jueves. Recién salido, chicos. ¡Qué encetada! No, pero no salido en este jueves. ¿Qué tal su jueves? Oigan, pero sí, hoy vamos a hablar... Este es un episodio platicadito. El día de hoy vamos a hablar de Dating Apps. O sea, se hace apps para citas, güey. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Un temita muy platicado, por eso no nos ven con libreta. O sea, hoy no les vamos a dar info, ¿verdad? O sea, ahí descarguen en su casa como puedan las aplicaciones. Pero yo recuerdo, me gustaría comenzar este bonito tema, porque yo recuerdo cuando salieron. ¡Ay, yo también! Yo recuerdo una paginita que no era tal cual para citas, pero... Que se llamaba Omegle. ¡Uh! ¡Claro! Ese no era nada para nada. No, no era para de chichis. Pero era de que te encontrabas con gente random igual que en una... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En una andecita. Totalmente. Y me acordé y me dio risa yo sola de que... ¡Wow, güey! Ay, ¿ves a las mocosas de 10 años de qué? Sí, güey. Yo me metía a escondidas. Claro, yo también en mis pijamadas, güey. Sí, sí, sí. Me metía... No, no, creo que también hacía pijamadas. Y me metía a Omegle y a Chatroulette. ¡Ah, eso no me la sabía! Sí, sí. Y todo, o sea, me acordé porque yo dije, ok, ¿desde cuándo empezó esto de las apps de las citas? Y dije, no, pues desde que empezó el internet. O sea, había... Sí, Google hay mucho. No, y las que... Ajá, y las páginas que no sabemos. Porque de repente tú le pones en Google de que dating apps y te salen un perro de aplicaciones y de páginas, güey. Tú ves una película de los dos miles cuando ya había de que computadores y así. Y en las películas sale de que, ay, mi mamá se metió a una página web para una cita con un señor, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, sí. O sea, no andamos de novedosos tampoco. No, 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 no. Ah, pues no puede ser tipo como, por ejemplo, en Cinderella Story, de cómo se conoció la morra con el vato. Pero era por correo, ¿no? Ah, sí, mi mamá me dio así con así. Era por correo, era por correo esa. Cancélame. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, este, yo recuerdo cuando, bueno, ya después de Omele, charrulete y así, que ya venía tú, descarga tu app. Una, primero era el miedo. O sea, porque según yo sí hubo mucho caso, yo no me enteré de ninguno cercano, pero hubo mucho caso como de este trip de, ¿cómo se llama cuando no eres tú? Catfish. Que una traducción al español sería como que esa vez que te engañan de yo soy rubia y soy morena, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, hasta hay un programa que no va a ser bien. No, y más ahora con unos 40 filtros que te proponen. Güey, más ahora con inteligencia artificial. ¿Vieron el papa con una chaquetona? Pasada de verga. Pasada de verga, pues resultó que era inteligencia artificial. Eso no fue verdad. O sea, el papa no tiene tanto estilo. Güey, yo vi la chaqueta y dije, wow. Hace frío en el Vaticano. Por fin hiciste algo con todo el oro que tienes, hijo de puta madre. Algo funcional. De algo sirve, ¿no? Hay mil niños en África teniendo hambre, pero tú traes un chaquetón. Pero bueno, eso fue un fake. Fue inteligencia artificial. Fíjate. Algún día yo creo que la inteligencia artificial va a reemplazar a los podcast. Cuando eso sea así nos retiramos, ¿eh? Porque yo... O sea... Yo no pienso competir con esa razón. No, güey, ya. O sea, ya... Ya, ya. Nos van a dominar. Y está chido. Compétense mucho, pero ya parece entonces ya. Mira qué huevo andar compitiendo. Mejor... Aquí les... Es más, les doy mi micrófono. Sí, adelante. Sí, pero... El depa y todo. Oye, pero güey, yo me acuerdo cuando recién salió Tinder. Porque Tinder fue... Fue como la pionera, ¿no? Sí, fue la pionera. Y yo me acuerdo que lo bajé, güey. Y me acuerdo que estábamos en una pijamada. Y todas hicimos match con la misma persona, güey. ¡Hala! Y pues no creerás que... Ay, bien mierdas nosotras de que... Le hiciste como la de TikTok. ¡Hala! ¿Sabes de quién? Sí, sí. Tengo un sticker de ella. Está bueno. Y... Hicimos match con la misma persona, güey. Y le empezamos a decir que estábamos en el mismo antro. Y cada una le empezó a decir que... No, estoy en el baño. No sé qué. El gato, ay, es que no te veo. Entonces, de repente yo le decía... ¿Qué hacía el vato en Tinder en un antro? Claro, güey. Y todas nos besamos a burlar del vato bien mierda. Ay, te entendí. Todas nos besamos. Ya sé, yo. Buen enganche, buen enganche para el ligue. Y... Y ahí fue la primera vez que yo usé Tinder, güey. Y fue que qué pedo, qué raro. Y obviamente, pues, la curiosidad. Y obviamente existían con los miedos de que, güey, la gente se va a enterar que tengo Tinder. Me van a hackear. Se va a enterar mi mamá. Porque, pues, estábamos bien morras. ¿Qué haces teníamos? 16. Sí. Yo la primera vez que usé Tinder... No, la primera vez que usé Tinder tenía 18. Andale, pone tu 18. Tenía 18. Recuerdo que lo descargué aquí en Monterrey. Y luego... Ay, estoy pensando que mi mamá está viendo este episodio. Mamá, no. Una vez más. Pero yo descargué Tinder aquí en Monterrey. Y luego tuve un viaje al DF. Entonces, recuerdo que fui al DF y dije, es ahora o nunca. Yo voy a ponerlo a prueba. Pongámoslo a prueba como en TikTok. Y hice match con una persona. Y, pues, pues, sí. O sea, fue con la primera persona que dije, me voy a ver. Ya. O sea, dije, a ver qué pedo, a ver qué tan incómodo. Pero yo creo, y esa es otra cosa de las apps. O sea, yo creo que hay dos vertientes en las apps, ¿no? La gente que nada más quiere coger. Y la gente que, pues, realmente va buscando porque quiere conocer personas. Y chicle y pega. Claro. Y relación, amigos o lo que sea. Claro, sí, sí, sí. Entonces, yo lo he usado de las dos maneras. Yo Tinder en su momento lo usé porque, pues, quería conocer gente simplemente para el rato. Y chingue su madre y vámonos con permiso. Me funcionó. Estuvo bien, estuvo padre. Nunca me pasó nada. Lo usé nada más como dos, tres veces. Y luego, cuando me fui a Barcelona, güey, que yo ya estaba en mi depresión. No tenía amigos, no nada. Dije, Bumble. Voy a descargar Bumble BFF. Sí, porque resulta que en Bumble hay opción de Friends, de Dates y de Trabajo, güey. Sí, la cosa es de Trabajo. Y eso está bien verga. O sea, que a mí la neta, Bumble se me hace súper amigable. A mí también. Súper amigable. Yo lo he usado, yo lo he usado Bumble de las dos maneras. E hice dos amiguitas en la parte de Friends, güey. Y ya no las volví a ver, pero llegué a salir con ellas. Y estuvo bien padre, o sea, porque replanó. Sí fue que, güey, nadie está buscando nada, tipo, de que, güey, nada más ando conociendo gente. Sí, exacto. Una hasta me invitó con unas compas que hizo en la aplicación. Las chicas Bumble. Sí, que tenían todo un grupo, güey, y se juntaban. Y me invitó, güey, que no mames, bien chingón. Es que a mí me pasó justo lo mismo. O sea, yo, digo, obviamente, por ejemplo, estaba en Barcelona, güey, de que un lugar desconocido no tenía nadie. O sea, de que todo mal. Yo tenía miedo, decía, esto puede ser tráfico de órganos. O sea, la verga. Pero, X, conozco una chava en Bumble, nos empezamos a hacer amigas, resultó que ella era de Costa Rica. Entonces, como que conectamos un chorro, hablamos como dos días, y me dice, te voy a meter un grupo de Instagram de chavas que conocí aquí en Bumble. Y yo, ah, ok. Entonces me metí al grupo y nos dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en el board. Ah, muy bien. Y ese día, obviamente, yo mandé mi ubicación y todo, y resultó que sí, eran seis chavas, todas de Bumble, todas latinas, güey. Ay, qué bichón, güey. Me la pasé increíble. A las otras cinco, la neta, las frecuenté muy poquito, pero a la otra chava, se llama Nicole. Bumble, saludos, Nicole, si estás viendo esto, güey. O sea, ella salvó mi viaje. O sea, me la pasé con ella, fue mi mejor amiga en Barcelona, y agradezco mucho a Bumble por haberla conocido, la neta. Ay, qué padre. Estuvo muy chido. Entonces, yo he usado los dos, y creo que a mí me parece más chido Bumble, pero porque tienes esa posibilidad, como que ese abanico de posibilidades de conocer gente simplemente para no. Bueno, siento que incluso Tinder, o sea, actualmente, siento yo que Tinder sí está visto como para más sexoso. Sí. O sea, algo más sexual, de que el que está en Tinder es más probable que esté buscando algo de una noche o algo así. Sí, ajá. Y Bumble siento que sí es más como racilla, no sé. Pues sí, a mí en Tinder me ha salido... Todo lo que te puedas imaginar. Es capaz que Bumble tiene mucho filtro. Sí, y en Bumble tipo, o sea, Bumble te puedes ver hasta verificar, güey. Está chido también que las mujeres son las que hablan. Sí. Sí, eso está bien padre. O sea, si tú eres heterosexual y si te vas a meter a Bumble, tú como mujer heterosexual tienes que hablarle al hombre. O sea, y eso está padre porque justo te evitas esto de recibir dick pics a diestro y siniestra. O sea, aparte, está de la verga, güey, porque en Bumble, digo, en Tinder... Ay, Julieta, no te has ganado de jugar más al rato, puta. O sea, en Tinder, güey, a veces ni te decían nubla. No. Es que, hey, ¿quieres coger dónde estás? Vete a la verga. A mí aunque que sea para coger nada más y dime, hola, ¿qué tal tu noche? Sí. Y de que yo... ¿Dónde andas, caso cero? O de que a las 2 de la mañana te hablan... Güey, ¿sabes? Estoy bien que tal vez ni se me antoja. Sí, 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 sí. Así que yo solo he usado Tinder una vez, creo que estaba contigo una vez que fuimos a playa. Ah, probablemente. Según yo, solo he descargado esa vez Tinder y fue así de que un vato, o sea, pues hice match con un güey, ¿no? Y el vato empieza de que, ay, qué onda, de que vamos a cenar. O sea, todo empezó como muy así. Y yo, ay, mira, aquí la cena. Yo le estaba diciendo eso morra, no voy a ir, porque pues estoy en playa, qué miedo de que... Exacto. Pero yo quería ver nomás pa'l cotorreo, así. O de esas de que, bueno, te topo en tal lado, no sé. Y de la nada le dije, no, se me hace que ya me voy a dormir. Y el vato dice, no, por favor, estoy súper horny, quiero con... Ah, sí, es cierto, ya va a cortarme. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo dije, no. Y yo, quiero que me la mames y que... Sí, güey. Me empezó a decir... Venirme en tu boca, así. No, no. Me empezó a decir cosas bien intensas y yo, jazo, jazo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No, estaba yo, shock de que, ¿cómo lo bloqueo ya? O sea, ni estaban en ese mood. No. No, güey, o sea, estábamos, ella y yo casi creo que me picaban. En el balcón. De que con una chevea, así. Y el vato, no, por favor, no me dejes esto, sí, yo necesito venirme en la boca a alguien. Es que no es mame, güey, no es mame que el vato así estaba... Eso estaba diciendo, se lo hacía práctica. Ay, te lo juro, te lo juro, por favor, te va a encantar. Y yo, de que, güey... Y tú, tengo muy claro que no me va a encantar, Javier. Tengo muy claro. O sea, en este instante me lo acabo de estar claro. No, está, no, más, no, boys, no, güey. Sí. Hablaba bien padre con el tacho. Ay, es que luego pasó. Era colombiano, venezolano. Venezolano. Era venezolano. Es que a mí ya ves... Y tú, güey, sí. Y tú, bueno, sí, jalo. No, no estamos, igual. No, sí, es que luego pasa, a mí me pasó con esa vez, con esa persona, güey, que yo estaba muy insegura de que es que no sé si hacerlo, no sé qué. Aparte era el DF, y que eras tú. Es un lugar bien verga. Era el DF, güey, o sea... Está peligroso. Sí, o sea, que era peligroso. Sí, sí, sí. Entonces, yo tenía mucho miedo, y me acuerdo que estaba con mi primo, güey, y el vato me manda un voice, y yo... Y tú, ya lo ando pensando. Y yo, obvio me voy a arriesgar. O sea, no lo pensé, no lo pensé. Dije, me voy a la verga, o sea, no me importa, me voy a arriesgar. La neta sí, sí es más factible que digas, bueno, está bien, vamos. Güey, pero luego... Con los voice notes, pero es que... Luego, a ver qué pasa, o sea, está este trito que ligaste. Sí, oye, Julieta. Oye, pausa, sí. Si llegan a escuchar un clín, 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 clín. Yo se la llevo. La morraón. Yo no voy a estar aguantando que me hablen, así que sí. Es que es el que... Julieta, mi gata, ella le gusta mucho meter objetos a su agua, a la que toma. Entonces, se acaba de llevar su ficha para meterla en su vaso de agua. A Macita Bella. Ya se fue. Pero, ¿qué pasa? O sea, a ver, ya tú ligaste en Tinder. O sea, ya tú ligaste, yo voy a contar mi experiencia. O sea, yo ya ligué con esta persona, X, nos vimos. Sigue un momento muy incómodo. O sea, sí es un momento de nos reconocimos por Tinder, estamos aquí en un hotel, y ambos sabemos que solo queremos coger. ¿Qué hacemos? O sea, no es como que... ¿Cómo empezamos? O sea, no. O sea, siempre tiene que haber una conversación. O que alguien empiece. O sea, güey, yo me acuerdo que se ayudó a decir, Fabián. Si, tú hay que estar incómodo por... Sí, sí es incómodo con tu pareja, imagínate, o sea... Sí, con alguien que acabas de conocer. Sí, yo me acuerdo que hasta ofrecié una coca, de ahí del frigobar. Dije, luego la palabra tuya, sí. Y tú luego la palabra. Y yo, pues... Encárgamela, por favor, a mí, tú, no sé, manéns, no sé, ¿quieres algo? ¿Sacas? Y entonces me dice él, y fue una manera muy bonita de comenzar. Yo ahí en casita te voy a recomendar que si tú eres una persona que por lo regular tienes sexo casual en cualquier aplicación de citas, o así, o aunque no sea sexo casual, o sea, aunque sea una de una date genuina, él llegó y me dijo, ¿tú por qué estás en Tinder? Y entonces yo le contesté, ¿por qué quiero coger? Ok. Y él, yo también. Las cosas fueron muy claras y todo comenzó. O sea, y entonces está padre. Yo siento que aunque... Y él fuera una date. Bueno, mamá, me da. Y ya, terminó precioso. Ok. Y todo padre. O sea, pero a lo que voy es eso, de que seas muy directo. O sea, realmente son... Es el momento para ser directo. No puedes andar ahí engañando a la raza, güey, de que yo quiero una relación y que la verga, porque yo he conocido gente que ha sido estafada en esas aplicaciones de yo sí te quiero bien, pero resultó que nomás quería coger contigo en la madrugada a las tres de la mañana cuando venía peda. De la verga. Sí. Hay bastantes anécdotas, güey. A mí me tocó una vez, este... en Bumble. Hice match con un batillo, ¿no? Y empezamos a platicar. Yo, la neta, las veces que he bajado Bumble, nunca lo he hecho con algo específico de que quiero sexo casual. Ok. O quiero una relación ya, o sea, no. Siempre he sido así como, ay, nomás, vamos a ver de qué es, me divierto o no, me divierto, a ver si salgo con alguien, una date, algo. Y esa vez era así como que, bueno, pues a ver qué. Hago match con un güey y empezamos a platicar y la plática pues iba decente. Chidita. En eso me pregunta de que, como que, ¿por dónde vivía? No le dije, obviamente, mi colonia ni nada, pero le dije que no, pues por el sur. Te doy cuenta. Y el vato de... Y le digo, ¿y tú? Y él sí me dijo su colonia. Y yo, ah, mira, por ahí vive una amiguita. Fue todo. Y ahí se acabó la conversación. Digo, sobre ese tema. Y... En eso el vato empieza a contarme como que su experiencia de dónde vivía y así. Y me dice, no, sí, yo vivo solo, tipo, estoy rentando un depa en esta colonia, la, la, la. Y yo, ah, no, pues está bien. Y pero él seguía hablando como que de su casa y de su casa y de su casa. Y yo, pues, ¿por qué tanto énfasis en tu casa? No voy a ir. O sea... Ya, 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 ya. Dije, ¿qué está pasando? Mucho y todo, pero no voy a ir. Sí, yo dije, pasa. Y el vato mandándote fotos de la cama del club. Sí, güey, sí. Mandándome fotos. Ah, sí. Y me empezó a explicar de que, mira, es que se cuenta que es una casa y aquí viven los dueños, pero luego en el patio hay como un depa. Y yo les rento el depa, pero pues vivo solo, o sea, ellos no me pelan ni nada, no sé qué. Y yo, está bien, no me interesa, o sea, ok. Total, como yo, yo recordé que mi amiguita vivía por ahí. Yo le digo, oye, hice match con este güey y le enseñó al vato y me dice, ay, güey, me dice, vive a dos casas de mi casa. Y yo, ¿cómo? Es el vecino. De que cuéntame más. Y le dije así, de que cuéntame más. Y me dice, no, pues ahí viven sus papás, no sé qué. No. Yo, no. Güey. Pinche charratado. Y el vato vivió solo, güey. El vato no era el de la foto, la verdad. No, sí era él, pero el vato diciéndome que vivía solo en un depa, no sé qué. Claro que no, o sea, el disque depa, entre comillas, era la pool house que tienen los papás en su casa, güey, hijo de puta. Y yo, no puede ser, o sea, el vato lo iba a usar de así como, allá están los dueños, mis papás. No mames. Ay, no. Fíjate que a mí nunca me ha tocado como un tipo catfish. O sea, porque yo la verdad es que nada más he salido, yo creo como dos veces con alguien de las dos aplicaciones. Porque a mí me gusta nada más tirar el coto. Sí, yo nunca. O sea, me gusta mucho contorear con alguien. Sí, de plano, siento que la platica está bien, verga. Ya es como que, qué pedito cuando vamos con un drink. Pero, por ejemplo, nada más con una vez, sí me tocó que luego fue que hablé ese día, y ese día fue que, qué onda, vamos con un drink en la noche. Y yo, ok. Y fuimos, y estuvo chida la platica, no conectamos mucho, güey. Volvimos a salir el día siguiente porque me invitó a una posada. Y ya fue que, no, no hay conexión, y ya, sacas. Pero es la primera vez que me atrevía como que, y ya, porque, ya. Yo hasta la noche no he salido con nadie. Y me atreví porque tenía background de gente que conocía a la persona. Entonces fue como que, ok, ta, va. Oye, ¿y qué pedito? ¿Nunca les ha pasado que se encuentran, no sé, al amigo de un ex? Sí, o sea, sí. Y que dices, me dio super like. Güey. Me acordé de eso, ¿no? De que te salió el macho. Sí, sí, sí. Ahorita va a contar. Pero, hace ya tiempo, güey, cuando recién estaba Tinder, todavía no estaba boom, boom. Me salió el novio que tenía una amiga en ese tiempo, güey. Y yo, verga, que se hacen estos casos, ¿no? Ah, eso está bien pedido. Y yo dije, pues bueno, le voy a hablar a mi amiga. Entonces le hablé a mi amiga y le dije, eh, güey, screenshot. Y tú, aquí sí tengo pruebas. Sí. Y yo, screenshot y la verga. Y pues, güey, como vato manipulador, que no era él que le hackearon la cuenta. Ay, ¿por qué hacen eso, güey? Hay que hacer las consecuencias. Ya te torcieron, papi. Sí, ya mamaste. Ya, dime, me gusta ver chichis a las 3 de la mañana en Tinder. ¿Y qué tiene? Y, güey, pues se lo negó todo y así quedó. Güey, pasó el tiempo. Sí, es que me hackearon. Siguió el tiempo, lo volvieron a torcer al vato, güey. O sea, mismo pedo, ¿no? Y... Y hace poco, güey, me dio mucha risa porque yo estaba saliendo con alguien y dejé de salir con esa persona y luego se metió a Bumble y luego a una amiga le salió y mi amiga dice que, güey, de que le di like sin querer e hicimos match. Y yo, ah, qué hueva, güey. O sea, sí fue que chingada. O sea, esas aplicaciones en donde, güey, todos empiezan a conectar y luego el chismito y luego, oye, esta morra con esta morra. O sea, de que tu amiga me dio... Ajá, güey. Es the L word. O sea... Es the L word. No, pero match es cuando ya los dos se dieron... ¿Like? Like. Sí, that's like. Sí, es like y super like, pero el super like cuesta, hermana. Oh, no más. Ese ya cuesta. Es que raro, ¿no? No sé si te hace medio creepy que alguien pague para darte su... No, porque hay una persona muy cercana a mí que paga. Entonces, voy a decir quién es. Te quiero mucho. No voy a decir quién es, pero te quiero mucho. Pero... Pero sí, güey, o sea, está fuerte ya pagada, pero creo que sí tienes un mejor servicio. Yo he visto. Yo he visto el Tinder pagado. ¿Tienes un mejor servicio? Sí, sí, sí. Está más chido porque, por ejemplo, cuando te paga... Aparte para ver quién te da like antes de que tú les des like. Exacto. Ah. O sea, por ejemplo, tú pagas y te sale de que... Eh, tantas personas te dieron like, entonces tú ya ves de que... Ah, mira. Épale. Este... Ya, ok, le voy a dar like. Sí, le quiero, si me gusta. Tienes como que más posibilidad de elegir. Claro, güey. Ok, está interesante. Está interesante, sí. Sí, sí, sí. Pero, eh... Ay, ya no sé qué te iba a decir. Te iba a decir algo relacionado a eso. De... Del DL World, dijiste. Ah, que justo sí. Que estas aplicaciones, güey, te ayudan a hacer como una chart de que tal persona está conectada. Si alguien no sabe qué es DL World, obviamente, pues probablemente sea heterosexual, pero DL World es una serie de lesbianas que todas están conectadas con todas porque así es el mundo lesbico. O sea, tú conoces a una mujer y esa mujer ya tuvo sexo con tres de tus amigas. O sea, y así es esto y ni modo. Somos poquitas y entre todas decimos vulgas. Pero es eso. O sea, es justo. Empiezas a hacer tus conectes de que, ah, la verdad, tal persona, mira, yo lo vi en Tinder, pero es el ex de no sé quién. Entonces esta también era mi amiga, pero tiene otra amiga. Entonces ese ya no es mi amiga, pero la otra amiga sí. Y es un desvergue. Güey, sí, yo hace poco me dice una compa, oye, pues no creerás que esta chava está saliendo con esta chava. Y yo, ay, vos se conocieron por un bumbum, güey. Me dice, ¿por qué? Y dice, sí, yo, porque las dos me salieron en bumbum. Y no hay otra manera de que se conozcan porque no se conocen por ti. Entonces fue que, ah, la verga. Y luego ya después de que sí, se nos conocimos por un bumbum. Y yo, claro. O sea, es lo de hoy. Es lo de los chavos. Porque, güey, aparte de la pandemia para acá. Sí. Mucho amor de pandemia. O sea, hubo muchos amores pandémicos, la verdad. Sí, total. Muchos amores pandémicos que terminaron. Muchos amores pandémicos que resurgieron. Resurgieron. O sea, pero, pero sí, la pandemia hizo que yo la verdad no lo usé. Yo la verdad no lo usé en pandemia. Yo sí. Yo no. Pero lo llegué a usar. Fíjate que otra manera bien bonita de usarlo, yo lo llegué a usar con mi pareja. Yo lo llegué a usar con mi pareja. A ver qué. Hasta ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Es una tiga mamá. Es una amazgo para el rating. Pero, pero sí. Y, y no, no, pues que nada. La verdad. ¿Sabes que te miento? Nada. Y otro tema muy bonito. Bonito depende, como con los ojos que lo veas. Es, este, las, las pics. ¿No? Así lo voy a dejar. Las fotos en, en, en estas aplicaciones. Con las que te presentas, dices tú. No. Ese es otro, es otro tema, ¿no? Ya, si tú tienes fotos ahí en tu trabajo y así, de que en el Tinder, ay, bórralas. Con tu perro y así, bórralas. Eso no está chévere. Güey, ¿cómo es que sí, güey? De que. Todas las, todas las bolas de amigos. De que todas las bolas de amigos y tú, ¿quién eres? Sí. Ajá. Y solo tiene esa foto. Sí, o de que todo su, todo su, su zoológico de su casa, güey, pero no foto de esa persona. Y es de que, ¿qué pasó? Sí, o los hombres hacen mucho de que ellos así, y son ellos con unos lentotes. Y dices, fotos con lentas, por favor, no. Es de que, ¿quién eres? Bueno, ahorita, ahorita entramos a una sección de, sí, ¿cómo se dice? Dooms y dons. ¡Ay! Oye, pero yo, esta cosa que yo quiero mencionar es exclusiva ahí afuera para las personas que tienen pene. ¿Ok? Las dick pics. No importa, Manuel, ¿qué ángulo, de qué ángulo me la vayas a mandar? Si atrás de tu pene se ve tu gran pantalla, tu casonona, tu alberca, siempre están de la verga. O sea, las dick pics nunca son bonitas. Tú me enseñas una foto de chichi, son preciosas, güey. Son estéticas, son aesthetic incluso. Pero tú, me mandas un pene. No, y aparte. Aparte, les despegamos el ombligo. No, güey, y se les toman así. Como les estaba contando una compilla, güey, que es, la conocí por mi cuñada, güey, y que la morra había, ella pide fotos antes de coger con la persona. ¡Ah, sí! Porque dice, yo no me voy a arriesgar. Entonces, ella pide fotos antes de coger y el vato le manda foto y la morra dice, no mames, bien verga, güey. Y cuando llegó el momento, solo era el ángulo. ¡Ah! Solo era el ángulo. No tiene nada de malo. Sí, porque dice, si te mando una foto de acá. ¡Claro! O sea, solo dos, tres veces. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, a ver, no tiene nada de malo ser micropene. No tiene nada de malo. O sea, está fantástico. Hay gente que le gusta. Conozco micropene y le mama, les mama, y aprendieron cómo usarlo, güey, y no se avergüenzan, güey. Y le dices, gracias, me dolió con permiso. O sea, eso tiene nada que ver. No tiene nada que ver, güey. Pero yo, pues ya no digo con hombres, ¿verdad? Pero a ver. Pero en este momento lo hice y es tan nasty, güey. O sea, de repente te está viendo así el pene. O sea, dices, ¿por qué? Yo no quería ver eso de ti. No hay tanta confianza. Exacto. Es que, oigan, aparte, por favor, si no te la pido, no me la mandes. Eso iba a decir yo. Si no te la pido, no me la mandes. O sea, una pic no solicitada, no es deseada. No. En ningún caso. Esta ojete, güey, o sea, y si la vas a tomar, hay mucha gente en Instagram, güey, que te enseña cómo hacerlo. O sea, a lo mejor yo no quiero ver la cabeza de tu pene. A lo mejor quiero ver el enano. No sé. Pero pregúntame qué quiero ver, ¿sabes? Quiero ver tu ombligo porque tengo un petisco en los ombligos. Sí, quiero ver tus pies, tus axilas, no sé. O sea. Fíjate que yo sí prefiero mil veces ver de qué? El abdomen. Sí. O los brazos, no sé. Todo, es que tu pene, tu cara, güey. Pues, imagínate que estés en un centro comercial y antes te extiende y de repente, un pene. Sí. Y tú en la silla, entonces las mamás estas eléctricas con chingos de raza atrás y tú... Ay, lo estoy así en shock. Ey, güey, yo nunca he solicitado a una. Yo tampoco, nunca. Yo he visto muchísimos penes. O sea, muchísimos, güey. Y es súper desagradable. Entonces, no las mandes si no te las piden. Y si las vas a mandar, procura a lo mejor que haya una buena iluminación, que se vea limpio tu cuarto. O sea, no sé. Todo tirado atrás, güey. Sí, güey. O de que en el baño de... En el espejo del baño y el baño todo ya tipo todo sucio, güey. Sí, o de que... Y hasta el pene se ve blue. Sí, o de que estás en el baño familiar, ¿no? Sí, sí. En esa edad. Todos los cepillos de dientecitos. O de que la skin que era tu mamá. Es tipo, güey. No te saques el pene ahí para una foto. O sea, sí, es como que esas pics a mí no son muy sencillas. O sea, yo, aunque ligue con una persona, o sea, por ejemplo, ligue con una mujer, nunca pido. O sea, porque... Bueno, es que, ¿sabes qué? Esa es otra cosa. O sea, a mí no me prende el sextear. A mí tampoco. O sea, yo soy... Yo depende de la persona. Cero. O sea, y lo he hecho. He tenido relaciones a distancia donde he tenido que hacerlo porque digo yo, si no, ¿cómo voy a avivar la llamada en mi relación? Pero me da hueva. Me da hueva muchas veces. Finjo muchas veces. Porque digo, ya quiero que esto se acabe. O sea, pero porque siento que, por ejemplo, en una relación heterosexual pasa mucho que él es de que, sí, mándame otra. O sea, tú ya estás viendo Netflix. O sea, si tú te viniste, tú ya estás viendo Netflix. Y a la hora tú sigues, ta, 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 ta. Disculpa. Eso está de... O sea, yo no ligo en apps porque sé que muchas veces eso va de la mano. Y entonces digo, una hueva. Yo he sido, o sea, las dos, tres veces que he bajado bómbolo he sido pésima, güey. O sea, si no pelo Whatsapp. No, o sea, imagínate. Me acuerdo que te platicaba de que, ay, es que estoy platicando con un chavo bien guapo, no sé qué. Y de repente de que, oye, ¿cómo te ha ido con este, güey? Y yo, ah, no mames. No he abierto la aplicación, güey. Y checaba ya que hace dos semanas me puso algo y ya nunca le contesté. Y yo, ¿y ahora cómo? ¿Ahora cómo continúa? O sea, no. Es que sí. A mí me pasó en Barcelona, güey, que dije yo, bueno, pues chicle y pega, chingue su madre. Y güey, no. O sea, es que aparte se sabe que yo soy muy mala para ligar. O sea, yo. Sí se sabe. Soy, pero güey, ni presencial. O sea, no. No, ni presencial. Tú nada más estás así. Yo tampoco. O sea, es que, ¿qué dices? Yo soy esa persona del meme de, ¿y a ti te gusta el pan? O algo así. O sea, qué verga preguntas, güey. Ya, a mí no, por eso a mí no me gusta ligar en lugares, güey. O sea, ni en antros, ni en restaurantes, así. Porque, o sea, yo soy buena ligando. Yo tengo buen coto ligando por Whatsapp. Sí. Pero en persona, al menos que tú me hables. O sea, yo, a mí me da mucha pena. Y de que, ¿cómo te llamas? Yo he sido más aventadilla en persona. Yo no, güey. A mí si me sacas coto, ya ahí digo, ya chingue. Yo en persona, o sea, por ejemplo, si tú llegas y me dices, oye, escupí un verbo. Si tú llegas y me dices, todo bien. Si tú llegas y me dices, este, oye, ¿qué onda? Y me estás tirando el pedo. Yo te lo puedo seguir. Claro. Y puedo coquetear y puedo súper ligar y todo súper bien. Pero sí, o sea, yo de, por ejemplo, ligar y acercarme con alguien y decir, oye, qué guapa, ¿qué tomas? ¿Al chile? No, güey. No, no, no. O sea, me doy cringe. Yo prefiero estar viendo hasta que esa persona se dé cuenta y me hable. Yo también. Y toparme en el baño de que... Sí, algo. Pero a mí no me gusta de que, eh, ¿qué onda? Porque aparte yo soy mucho de que... A mí no me gusta que invada mi espacio. Entonces no me gusta ir a invadir el de los demás, güey. ¿Puedes dejar mi jugo? Se está comiendo una papita, querido. Bueno, tuvimos que hacer un pequeño corte, este, pues para ir al baño y así, porque Rosa, esto no es fácil. O sea, estás comiendo agua. Yo soy una mujer muy hidratada. Entonces, sí. Pero siento que las dating apps vinieron a facilitar un mundo, vinieron a mostrarlo, muchas cosas. Hay gente dinosauria como yo que decimos mejor no las quiero usar, pero hay mucha gente que le benefició. Ahí te va. Yo te voy a contar una anécdota muy cercana a mí. Eh, mi mami. Mi mamá es una persona soltera. Ella es soltera, dio su soltería muy a gusto, muy cómoda. Y un día yo le descargué Tinder. Le dije, mamá, necesitas sexo. O sea, ya necesitas sexo en tu vida. Estás de mal humor todos los días. Ya estoy cansando de esta actitud. Sí. O sea, ya es necesario. Mi mamá es una mujer muy guapa. Entonces, yo puse sus mejores fotos, puse su mejor descripción y dije que te va a dar bien. Entonces, tuvo mucho éxito mi mamá. Sí. Tuvo mucho éxito. Es que tu mamá es muy bonita. Es muy guapa. Sí, es muy bonita, la verdad, mi mamá. Entonces, tuvo mucho éxito y tuvo un novio. Tuvo un novio. Caso de éxito. Caso de éxito, terminado. La verdad. Por un día. Por un tiempo. Y luego tuvo otro novio. Ese novio fue más formal, hasta lo conoció la familia y todo. ¿Qué? Ah, yo me acuerdo que me contaste. Ya estabas a punto de decirle papá. Sí. Ah, ya sé, yo quería que fuera mi papá, pero luego las cosas no resultaron. Este, hasta tenía hijos. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Saludos a sus hijos que probablemente. Tú saludos a mis hermanos. A mis hermanos, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis hermanos. Sí, los tengo en Instagram, pero yo, o sea, tiene unas familias. Es una... Yo, yo me sentía, güey, de que mi nueva familia. Claro, yo me acuerdo que me contaste y yo te decía, güey, pero hablas con ellos y tú. Sí, güey, hablo con mis hermanos. Güey, como. O sea, voy a contar esta bonita anécdota. Espero que mi mamá no se enoje. Digo, es una, es su expareja, tipo, ya no están juntos y así. Y se llevaron, se acabaron muy bien. Pero, güey, yo hasta me acuerdo que una vez fuimos a comer de que todos. Este, tenía... Aprox de, como tres, ¿no? Tenía como cinco hijos, pero los que salían siempre con nosotros eran tres. Dos eran de mi edad, eran dos chavos. No me importa tener una más. Ajá, de que dos chavos eran de mi edad y un chico más, más chiquito. Entonces, salimos todos a comer, güey, increíble la pasamos. Y luego, tipo, me llevé súper bien con ellas. Y fue que, güey, pues hay que seguirla. De que, porque andábamos medio entraditos. Porque al vato le gustaba el chupe, güey. Entonces, cada que salíamos a comer, chupamos a lo pendejo. Entonces, era de que, no, pues sí, vámonos, chinga su madre. Y nos fuimos de que a la corriente, güey, en Fashion Drive. No, quédate los chico. Yo me puse una peda, güey. Y ahí es también que le marcamos al vato de que, güey, ven por nosotras. Porque estamos hasta el queso. O sea. Y tu papá. Y papá. Papá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver por mi papá. Sí, güey, mal. Y tu mamá, ¿por qué no me contaste a mi papá? ¿Sí? Ay, no sé. No, oye, pero fue muy bizarro tener papá. O sea, yo recuerdo que yo sí lo consideraba. Pues no papá, ¿verdad? Pero me hablaba, güey, de que, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo vas a la escuela? Y yo, güey, ¿cómo crees que así se siente tener papá? Güey, fue algo muy fuerte para mí. Pero ya, luego terminaron. Pero mi mamá, por ejemplo, güey, le pasó que ella como que conoció un güey y hablaba con el güey. Tipo, nada formal. O sea, creo que nunca se vieron ni nada. O la verdad no me acuerdo. Pero... O no te contó. O no me contó, ¿verdad? Resultó que una de sus mejores amigas también había salido con ese güey. No, es que eso pasa mucho. A unas amigas de mi mamá también les pasó eso. Eso pasa mucho en estas apps. Sí. Pero mi mamá se volvió muy pillina, ¿eh? O sea, yo recuerdo que alguna vez yo le llamé. Y mi mamá, ¿qué pasó? Y yo, mamá. ¿Estás ocupada? ¿Dónde estás? Porque aparte es de que... ¿Qué pasó? Sí. Ajá. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Y yo, ¿dónde estás? Y ella llega de que... ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Y yo, no. Entonces le cuelgo a un güey y no sé con quién estaba en ese momento. Y volteé y le dije... Así hablaba yo cuando iba a moteles. Mi mamá está en un motel. Y digo, creo que no estaba en un motel. Creo que estaba en casa como de un güey. Pero sí fue de... ¡Mi mamá me está ocultando cosas! ¿De qué? ¿Mi mamá está haciendo cosas? ¡Ah, qué adulto! ¡What the fuck! Sí, sí, sí. Para mí fue algo muy de que... Mi mamá está liga. Mi mamá es una mujer que liga. Pero, digo, con... O sea, mi mamá... Mi mamá, dígansela. O sea, ella lo necesita. Nada, nada. O sea, es una señorona y... Me quité el dorado. A ver. No, no sé. Nada, bueno. Perdón. Pero sí. Pero Tinder es muy bonito. Yo casi tengo una familia más grande por Tinder. Güey, fíjate que mi historia... ¿Sabes? Fíjate. Mi historia actual es un éxito, de esos. ¿Tu historia actual? Es un éxito. ¿Por qué? Ah, es verdad. Es verdad. Y yo ya la más enrojado. Ay, no. Este, güey, pues de la nada. Güey, noticia pública. Este es un... ¿Cómo se llama cuando...? ¿Cómo se dice? No sé qué. Una exclusiva. Es una exclusiva. Es una exclusiva. Pero, güey, te quis. Entonces, un día random, güey, justo estábamos aquí, estábamos en, en... Allá en la... ¿Dónde se hace la carne asada? Y me acuerdo que me llegó un mensaje y nada más decía, hey. Y yo, ¿quién vergas es, güey? Y tenía a la persona guardada, güey. Y yo vi la foto y yo, no sé quién es, güey, no sé quién es, no sé quién es, no sé quién es, no sé quién es. Y yo, mmm, ¿te conozco? O sea, de plan, me dice que, ay, nos conocimos por una app, hace un short. De que, pero, me salió un video tuyo del podcast y quería verificar que fueras tú. Y yo, ah, pues sí soy yo. ¿Cuál te salió? Y ya fue que no posees, y empezamos a platicar, 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 y ahorita, historia de éxito, tipo... O sea, en este momento, ¿estás declarándole a tus fans que no estás soltera? No estoy soltera. Vario corazón. Que tu corazón tiene... ¿Por quién latir? Tienes una razón de vivir. Bien dependiente, ¿no? Sí, sí, sí. Por fin tu vida tiene sentido. Y yo, por fin vas a ser feliz. Sí, sí. Güey, me lo voy a ver, ya, me lo voy a ver, me lo voy a ver. Ya encontré un sentido a la vida. Sí. Pero, si yo, bueno, no vayas a aplicar ahora... Ay, perdón. Este, lo que dijiste del amor propio, Manu. Ah, no, ya está hablado. Ya está hablado, ya está hablado. No, ya está hablado. Pero cortes. No lo voy a cortar. Pero sí, este... Ven, sí existen los casos de éxito. Sí, fíjate que, de hecho, yo conozco también una pareja que ya llevan como ocho años de novios, güey, y se conocieron por bombas. Sí, hay gente que viene casada con hijos y todo. Ay, mira, si hay gente que tiene el mismo novio de secundaria, y se casan desafortunadamente, que no se pueda por puto bombas, güey. Sí, güey, o sea, yo he conocido casos de éxitos y casos donde lo mismo, güey, o cogen, o no se gustaron, o no hubo química, catfish, o sea, he conocido de todo, güey. O sea, claro que los... He conocido menos casos de éxito, pero he conocido casos de éxito. Yo no tengo ningún caso de éxito. Yo la verdad es que... Digo, por eso, hermana, por eso, hermana, el día de hoy se pidió... El día de hoy vamos a bajar bómbolo en mi celular. Y bienvenidas a esta experiencia. No, pero se pidió allá afuera en casita que nos dejaran sus bonitas anécdotas de dating apps, que dijeran, a ver, qué pedito, y como a ustedes les vale ver que son bien participativas, dijeron, ahí te va la mía a la verga. Claro que sí. Yo no tengo celular, pero ahí me pasan alguna. A ver. Pero sí me gustaría decir de las dating apps, antes de continuar con la sección de chisme ajeno, que no nos incumbe, pero no se canta. 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 Sí. Pero antes de continuar me gustaría decir que, ojo, siempre utiliza bómbolo, tinder o cualquier... Voy a continuar. Cualquier aplicación de citas, siendo mayor de edad. Número dos. Con mucha responsabilidad afectiva. Siempre di lo que tú estás buscando. Se acuesta, ¿no? Y número tres. Ten mucho cuidado, y si tú vas a ver a alguien, en este tipo de aplicaciones, siempre manda tu ubicación, siempre dile a alguien dónde vas a estar, procura no ir sola, procura ir con alguien, o sea, o que alguien te esté viendo, o hacerlo en un lugar público, trata de hacerlo así, aunque sea nada más para el acostón, nena, ve con alguien, o mándale a alguien la ubicación del chico. Fíjate que vi un TikTok donde una chava puso de que, tuve una date de Tinder, y mi papá me acompañó. Y, o sea, el papá no va con ella, el papá se sienta, tipo, lejos, y nada más, cuando ya, tipo, vio que la hija estaba cómoda y todo, y al papá le dijo, todo bien, todo bien, ok, ya me voy. Güey, la morro se andó al baño y que, todo bien. Salió peseta. Número cuatro, tres, dije tres. Número cuatro, no suban sus caritas con lentes, no pongan sus caras. Ni así de camarón, güey. Así, güey, que de por fin riendo patrán, o sea, no suban fotos con cuatro amigos, porque nadie va a saber quién es el real, güey. El de Pink Marine. De lo Pink, güey. No suban fotos con sus hijos tampoco, o sea. Sí, ya suéltame que traes un hijo. Sí, ya en la conversación. Sí, güey. Pero así, la primera foto ya está requejado. O a veces hasta que, bueno, no, es que esas personas buscan trío, pero me ha salido de que la parejita, ¿no? Y se ponen de que blur. A ver, o sea, si estás pidiendo un trío, yo quiero ver la cara de los dos. Claro. O que suben solo foto del abdomen. Camarón. Y, ah, no escuché, perdón. Sí, le quitas la cabeza. ¿Y tu carita qué pasó? O sea. Sí, sí, la carita importa, digan, y no es como que tienes que estar bonito, tienes que estar bonita, la belleza es subjetiva, pero, sí, o sea, yo por ejemplo soy una persona más de cara. Sí, aparte, güey, es una aplicación de fotos, o sea, de guías por fotos. Yo tengo una dudita. ¿Ustedes qué tan, o sea, qué tanto les interesa o no, las descripciones que pone la rasilla? Yo sí las he leído, porque sí luego como que descartas, raza. O sea, porque si hay gente que pone, yo, aparte, la raza es bien moderna, moderna. Bien moderna. Que ponen, sí, ponen letras, o sea, de que, eh, ponen de que, N, S, A, de que, no es, doing, a touch, de que una cosa así, de que, ajá, la raza es moderna. Oye, y otra aplicación que no hemos hablado también es Grindr. Ah, sí. No he hablado yo de esa, porque según yo, yo nunca la he utilizado, porque según yo es más de hombres, ¿no? De hombres gays. Sí. Pero, tengo, tengo conocidos que la han, la han usado, y, y yo sí he visto, y por ejemplo, los hombres gays le meten, le meten en sus fotos, que si soy oso, que se nota el pelo, que si soy más femenina, que se nota. Claro, sí, o sea, le meten en su producción, y hay una de lesbianas, hay una de lesbianas, que a mí me sale, muy frecuentemente en Facebook, que la baje, no la bajo, la verdad. Facebook también tiene. Ajá, sí, Facebook tiene su, su ladito de as. Facebook sabe que estoy soltera, y siempre me anda mandando el corazoncito, métete aquí, métete aquí. Sí, sí, sí. Me van a salir pura familia, yo creo. de la bebé, güey, yo también, a mí me pone mucho que descargue la de lesbianas, pero digo, ya conozco todas las lesbianas de Monterrey. Vas a un antro, y ahí vas a encontrar a todas las lesbianas. Somos cinco, y todos nos conocemos. O sea, entonces, no hay pedo. Entonces, sí, digo, para ser inclusivos, hay otras dos que son exclusivamente para gays y lesbianas, y ya, ahí para darle de contar, yo ya no me sé más, güey. No, yo tampoco. No me sé más, no, no me investigué, me vale verga también. Yo, 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 para el episodio. Yo medio chequeé de que en el App Store este, y pues hay muchas, güey, pero. Pero es que son de que hasta de Europa, y charalá. O sea, ya no son tan, ya no son conocidas. Oye, me acuerdo que, ahorita que me estaba acordando, güey, cuando viví en Canadá, me acuerdo que en Tinder, no, no me acuerdo, podías hacer grupos con tus compas, ¿se contesta? ¿Estábamos nosotras tres? Ay, yo pensé que una orugía o algo así. Pues kind of, o sea, nos poníamos nosotras tres, y nosotras tres buscábamos, a un grupo de tres, y podíamos salir. I love it. Y eso hicimos, salimos tipo mis ex-roomies, y yo, y tres canadienses, pendejos. Y al último, horchata. No, güey, están bien puñetas, o sea, los datos con los que salimos, o sea, las tres así es que. O sea, era para ser, o sea, más sano, dices tú, una double date. Sí, para poder todas tener como que, ¿con quién? Pero, todos estaban bien pendejos, güey, la idea fue que, güey, vámonos, y nos fuimos. Pero podías hacer eso, güey, estaba bien, ¿verdad? De que, güey, estamos tú y yo juntas, estamos aburridas, vamos a encontrar los datos que quieran salir. Pues está interesante. Está interesante. Oye, y hay una parte ya acompañada, siento que te la fletas más. Sí. Hay otra modalidad de Tinder que es Tinder que es Tinder Passport. eso te iba a decir yo. Eso te iba a decir yo. en pandemia empezó, bueno, a lo mejor empezó antes y yo soy una pendeja. Una señora. Pero según yo empezó en pandemia, creo que Bumble también lo tuvo como que, por esto de que la gente no podía viajar, no podía salir así, te daban chance de poner como si tú estuvieras, no sé, en Canadá, en Barcelona, en otro país, y conocías, o sea, hacías match con Racita de ese lugar. En Bumble todavía se puede también. En Bumble creo que te hay la opción de pagar y te da la opción de poder poner tu... El Passport. De poner donde quieres aparecer. Sí. Ay, qué fantasía ligarte en coreano. Sí, puedes poner en coreano. O sea, lo único pues es que haces match. No, hay que que vayas a Corea. No sé, Margarita. Bueno, pero, bueno, este, hay casos de éxito. Sí. Digo, ahorita que me acuerdo que usted no debe vivir en su propio drama. Claro, ahorita lo que dijiste, que veo gente muerta, una compa le pasó, güey, que conoció a una morra. Y... todo iba bien, que muy guapa, chalala. Se van a tener, a hacer el conchiflanseo, güey, y... y de repente la morra le dice de que... Shh. No se están viendo. Ay, no. Y mi compa es que... ¿Quién? Y la verga. Y la morra de que... Shh. No se están viendo. Y la verga. Es verga Alexander, mi hijo. Espérate, y la morra de que... Ok. Y pues se le bajó el pedo, güey. Te secas. O sea, si te secas. Claro, güey. Y luego después le dice... Ay, no me acuerdo, pero el punto es que la morra a Lucín le dijo que... O sea, la chava supuestamente tenía 23 años. Y luego le dijo que tenía un hijo de 18. Sí, sí, sí. De 18, güey. Y mi compa dijo... No, mi hermana, te cueme pero sobres. O sea, ¿qué pedo? Sí, o sea, y tú le preguntas y volverías a salir con ella. Sí, porque dice que estaba muy guapa. Es mi peor. Sí, que dice, no, Chile sí volvería, pero... No, güey, que vea gente muerta, güey. Pues sí. Mientras estás en el cuchiflaseo. Sí, eso es lo... O sea, mientras estás... Ajá, si no estás, me vale verlo. Sí, ve a quien tú quieras. No, que no estés. Si es una persona que acabas de conocer, te dice, espérate porque alguien nos está viendo. Vete a la morra, ¿verdad? O sea, si dices... Ese mismo compa me contó, es que estamos hablando de este episodio hace rato, ¿no? Y me dice, güey, de que una vez conoce a una morra, güey, y que van a salir. Se pabó. Le dice, oye, fueron a Paseotec. Y le dice, oye, pues traigo cupones. ¿Dónde prefieres cenar? Traigo cupones de Carl Jr. De él, empecé a ir a todos los restaurantes de ahí. Y me me dijo, no, pues prefiero una cheve, güey. Y ya fueron por una cheve. Pero dice, que güey, o sea, me daba pena porque también luego me dio pena a mí decirle que yo la invitaba porque yo no quería que ella se sintiera mal, güey. Entonces, es como que fue que, a la verga, güey. Sí. Que estuvo un poco incómodo. Es que sí, o sea, yo creo que válido usar cupones, pero no sé si tan válido en la primera cita. Sí, yo creo que no sé. O de perdido platicado previamente. Sí, previamente. Me traigo cupones, vamos aquí, ok, ya no los quiero chiquitas. Previamente sería que, perdísima, vamos a traer tus cupones. Pero a lo mejor sacar tu catálogo de, traigo tantos cupones, para costeñito. Ya ni existe, mamona. Claro que existe costeñito, ¿qué te pasa? Güey, ya no existe costeñito. Quedas mal, o algo así, estás mal. El de Paseotec. No. Ah, yo hablo del de Paseotec. No, yo hablo de costeñito, yo no le dije costeñito, ¿qué te pasa? Es que estábamos hablando del Paseotec. Ay, no, ¿verdad, costeñitos? Ay, qué rica la tostada. Qué rica la tostada de Atúcea. Se me hizo guanacola. Oye, pero bueno, vamos a dirigirnos a... Vamos a empezar con las anécdotas. Con el chisme lleno. Y ya, chela, compadre. Y va corriendo con... Ahí les va. Resulta, que cuando finalmente me decidí a darle una oportunidad a las apps, y ver que salía de ahí, pues hice match con un caballero. No. Todo un caballero. Que tenía una foto de cuando era joven. Y digo, era, porque ahí viene lo mejor. Ay no, ya se puso mal esto. Sí, ya me estoy poniendo nerviosa. Después de días platicando, acepté salir con él a un baile que se hizo en el rancho. Y cuando... ¿De dónde es? No sé. No sé. Me encanta eso. Pero me encantó la idea de un baile en el rancho. Me hubiera gustado estar ahí. A mí no sé tanto, sí me encanta. Y cuando lo vi, fue de que, güey, ¿qué te pasó? En fin, se me hizo mala onda el irme con mis amigas y no hablarle. Cabe mencionar que iba con mi ex. ¿Cómo? Que quedaron como amigos. Ok. En fin, cuando me invitó a bailar, me dice, ¿sabes? Conozco a tu hermano. Hay demasiadas cosas en esta historia, guau. Literalmente mi hermano mayor. Como si eso diera puntos o algo así. Posteriormente le digo así y dice, si él fue el padrino de mi boda. O sea... El hermano de ella fue el padrino de la boda de él. De él. Ah, se lo ha quedado casado. O divorciado. No estoy entendiendo. A ver, continúa. Posteriormente le digo así y... Ah, sí. ¿De que soy amigo de tu hermano? Ah, sí. Y dice, sí, él fue el padrino de mi boda, pero ya me divorcié. Sí, el hermano fue el padrino de su boda. No te me asustes. De ahí me parté y le mentí que mi ex era mi novia actual. Y... ¿Para qué me...? ¿Qué? Oigan. Echela con la redacción. Gracias por su alegría. Pero bueno, que ya nos pasen de verga también. Está bien complicado entender. El otro día leímos una y la entendimos bien. Ya sé. Y la estamos publicando aquí. Comentándolo con verga y de repente, cuando la escuchamos a... Diana puso, oiga, la entendimos mal. O sea... Bueno, al final dice que llega el ex y que ella le pidió que lo besara para que le creyera que era su novio. Ay, nada perdida mi hermano. nada perdida. Pero... Hola, dice, cabe mencionar que mi hermano me lleva 25 años. Eso yo quiero muy dentro. Fuerte, ¿no? O sea, que la persona... O sea, era un rejiente, dices tú. ¿Cómo se ha ido? Señora mamita. Oigan, perdón, me tardé mucho con esto. Oye, es que qué fuerte. O sea, imagínate que tú, para empezar estás en un baile del rancho. O sea, ya desde ahí todo se toma. Ya desde ahí ya huele a señor. Sí, 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 sí. Ya huele a dejes. Y luego dices... O sea, porque a huevo se parecía, pero dices, ¿qué te pasa? ¿Diste el vejazo? ¿Cómo se dice? Sí, sí. Fuertísimo, güey. Ay, no, qué feo. Ese, para mí, es de los peores catfish. Que sea un viejo o una vieja. Sí, güey. O sea, que esté más grande. Porque da mucho, mucho miedo, güey, la neta. Sí. O sea, a mí eso me parece terrible. Ahí les va otro. Yo no soy mucho de compromiso, la verdad es que el es suyo, pero hace meses hice match con una persona que al principio todo bien. Teníamos buena plática, química, etcétera. Lo que me empezó a brincar mucho fue que después de un mes, hablando, en las noches y solo en las noches, la plática se ponía rara. Me empezaba a decir que si hacíamos FaceTime, me preguntaba que si estaba sola, que si tenía la pijama puesta. Quería que le mandara nudes. Yo le daba el avión, pero una noche me cansé, le dije que por qué era tan insistente con eso, y su respuesta fue, las noches son maldad. A ver. En las noches, yo estoy abajo de tu cama porque soy el diablo. Güey, güey, espérate, espérate. En las noches se me mete el diablo. No. Y pienso cosas sucias de ti. Ah. Me dio cringe y ya no volví a contestar. Posdata, las descubrí el fin y me encantaron. Puras vibras bonitas, las tienen hecho. Ay, bienvenida. Ay, gracias. Bienvenida a este, pues mira, te tocó ser de las afortunadas, de las anécdotas. Tenemos como siete, no te creas. este, ahí te va, voy a contar una, eh, ay, no, ahí voy a contar una breve, pero es literal, nomás un cuadro, es alguien que conocemos, y dice, le apestaba el hocico al batón. Ay, es que sí pasa. No es la verdad, es que les huele a popó. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Reflujo. Ahí te va, dice, es que aquí mi amiguita nos pone, uf, soy la reina del dating, de las dating apps. Vámonos. Ahí conocí a mi actual novio, me encanta. Pasa los tres. Probablemente una historia de éxito. Ahí les va. Ahí conocí, ya sé, ahí conocí a mi actual novio, fui un año de intercambio a Canadá y prendí el bono. Salí con un chingo de vatos, XD. Es Jasó. Jasó es tú. Dice, la peor date fue un güey que súper mintió en sus fotos y como que eran muy viejitas y se veía súper diferente, pero Lit, el paso del tiempo, el güey era un hombre blanco heterosexual, de los que Lit le tiene miedo al cambio y se quedó, uf, en la libertad y se quejó de la libertad de la comunidad LGBTQ. Además, se quejó de los migrantes en Canadá y pone, entre paréntesis, bro, soy mexa, ¿por qué me dices eso? Dice, se quejó de todo y ni me dejó hablar. El vato no iba a conocerme, iba a rantear a la date. ¿Qué es rantear? ¿Eso es lo que usan los chavos? ¿Es algo gringo? No sé. Dice, obvio, fue la peor date y la última con ese pendejo. Yo pagué por mi comida como castigo a mí misma. Dice, y la peor date fue un güey inglés papacito que me di... Ah, la mejor date fue un güey inglés. Es que aporta los ingleses. Uy, y hablan bien sexy. Hablan bien sexy. Delicious, güey. ¿Y tú así? Sí, sí, güey. Oye, muy paseadita. ¿Y tú de qué? Domíname. Ya sé. Mi mamá ya la palabra domíname, güey. Y dice, la mejor date fue un güey inglés papacito que me di a 1,92 y le indice... no, mi fantasía. Mi... Ay, es que aporte amo. Ahí va. Dice, mi opening line para hablarle fue... Ay, no, lo mejor, güey. Dice, so, we both have an accent. Ah, amos, porque ya tenía accent nexa. La usé varias veces y siempre me funcionó hermoso. RT. ¿Qué pasó? Es que dice, RT to save a life of Aziz. ¿Aziz? Ah. Aziz, o sea, como para... Azister. Un consejo, un consejo para una Azista de afuera. Pero... No, qué fuerte, güey. Es que, a ver, vamos primero con la peor date que fue el vato que se quejó. O sea, ¿cómo va Aziz? Aparte en Canadá, güey. ¿Qué se queja de cosas en Canadá? Canadá, todo está bien. Sí, todos están felices. ¿Qué te quejas de Canadá? O sea, ¿para qué, güey, vas a una pinche date a nada más decir los jodos de verga? Al chile, güey. O sea, no vueles verga tú, pinche verga. Al ponerse a hablar de inmigrantes cuando ella, en ese momento, es un inmigrante. Ay, mi amor, es que ella... Mira, aquí una chiquita nos puso a los jodos de verga, dijo, ¿qué? La mía fue muy buena, han pasado nueve años y ya tenemos cuatro de casados y una niña de tres años. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Caso de éxito! Espero ser esa chica. A mis... Ah, bueno, no, perdón. Adelante, pues. Ah. Dice... ¡Ay, la quiero besarlo! Esta chica es muy inteligente. Pásamela. Aquí les viene un consejito de una hermana de... No está en tus planes. Dice, una vez estaba en esos días antes de la quincena. Que no te alcanza ni pa' una marucha. Y resulta... ¡Ay! Estoy leyendo otra. Estoy leyendo otra. Se me ocurrió la grandiosa idea de hacer tres dates con diferentes ratos en el mismo día. ¡Patrona! Así que desayuné, comí y cené gratis. Gran idea, chicas. Aplíquenla. ¡Bien verga! ¡Bien inteligente! Yo lo he visto en TikTok, gente que hace eso. Sí, yo también. ¿Cuánto dinero te ahorras? Yo nunca lo había visto. ¿Te ahorras un verbo? ¿Te ahorraste mil bolas pese a día? Sí. ¡Qué fantasía! ¿Qué papas? Dices, yo quiero ir a un gaujo. Yo quiero ir a un gaujo. ¡Ah! Sí. Vamos. Vamos ahorita. Yo quiero ir a un gaujo. O sea... ¡Ay! ¡Ay! Déjenme leer aquí otra que estoy viendo. Dice... Salí con un güey y resulta que tenía novia y esa morra es... era súper amiga de una de mis mejores amigas. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué incómodo! Es que sí, yo creo que cuando sales con alguien de una aplicación sí tienes que pedir referencias. O sea, decir, alguien conoce... Mándale a grupos y pon... Alguien conoce a esa persona. Sí, güey. Yo he hecho eso. Sí. Oigan, aquí hay una personita... Esta sí quieres leerla a tu mana. A ver, hermana. No, ya la leí. Ya me di cuenta que ya la leí. Es la que leí. ¿Ya leíste? Sí. Ah, sí, es cierto. Bueno, una personita nos contestó con una foto en la cajita. Queremos saber cómo mergas le hiciste, güey. Explícanos cómo le hiciste. Oye, sí. Porque yo también quiero hacer Eso ya superó la tecnología de Diana. Sí, o sea, estuvimos hablando de ese pedo hace rato y fue que, güey, ¿cómo le hizo, güey? Ay, sí. Ah, mira, acá había otra. A mí unas buenas y otras muy raras. Sí. Sí, sé. A ver. Antes de... Antes de ir. Nada, ¿qué me puedo ver? No, antes de leerla, yo quiero decir que esta anécdota está sujeta a cancelación por parte de nuestros fans y la gente que sabe que tenemos humor negro. Pero, simplemente hubo mucha desinformación en esta date que yo leí. No la he leído, pero ya me la contaron. Entonces, es nada más. O sea, si hay algún comentario erróneo, perdón, no sabemos dirigirnos a... Solo vamos a leer lo que escribieron. Exacto. Ahí va. Esto no lo estoy diciendo yo. Una vez salí con un chavo que tú lo veías en foto y decías, no manches, está hermoso, guapísimo, fit, súper lindo, plática agradable. Empezamos a platicar y a las dos semanas me invita a salir. Oye, mucho tiempo, ¿no? Ah, ese dato yo no lo he recordado. O sea, dos semanas, ¿o qué se me hace mucho tiempo? Sí, dos semanas. Ahí va. Mucha... Ya es mucha info compartida, ¿no? Ajá. O sea, dice, long story short, cuando llegué a la date era sordo y no me lo dijo. Dice sordo mudo, pero usted era una persona sordo y no le había dicho. Ojo, no tengo ningún problema con eso. Nosotras tampoco, ¿eh? Solo que sí es una... Solo que sí es una discapacidad desde que naciste y lo ocultas que eres capaz de ocultar. Ay, qué fuerte pregunta, ¿verdad? Dice, como ya estaba ahí me dio pena irme de la cita y dejé que fluyera, pero no le entendía nada y a todo le preguntaba ¿qué dices? Así que decidí hacer la cita de... hacer la cita sobre mí y solo le hacía preguntas de sí o no. Te digo, súper lindo, pero no me latió que me escondiera algo tan heavy. Sí, claro, o sea, siento que no es que no te lata la idea de que una persona sea sorda X, o sea, hay manera de comunicarte, no sé, güey, aprende señales. Pero si estuvieron hablando por dos semanas. Lenguaje de señas, de que notitas, lo que sea, la verdad. Yo sí considero que es una info importante y no me importaría, güey. O sea, sería como que, ok, mamá, ¿cómo nos podemos comunicar? Sí, de que, o sea, estoy abierta a aprender cosas que no conozco. Yo creo que, por ejemplo, a mí no me hubiera molestado que en las dos semanas no me lo dijera, si es algo casual, me hubiera valido completamente madre de que, pues, no es algo que tienes que andar diciendo, pero, si en la date, yo sí hubiera dicho, bueno, ¿y qué pedo? ¿Cómo le hacemos? Sí. O sea, ¿cómo hablamos? Ajá, yo también hubiera resuelto. De que quiero, quiero platicar contigo, Quiero cotorrear, güey, no que nada sea de mí. Vamos a pasar a la chida. O sea, ¿qué onda? Escribimos en el cell o me respondes por WhatsApp. Y inclusivo es algo diferente, es una date diferente, Exacto, o sea, y está bien, pero, sí, digo, habrá gente que dice, a mí me gustaría que me lo dijeran, a mí eso me vale un poco, ¿verdad? Pero siento que yo hubiera llevado, o sea, y lo hizo increíble, pero yo lo hubiera llevado diferente a un, pues, vamos a romper el pinche hielo, eres sordo, ¿cómo ver? Bésame. Sí, pero vamos a coger algo. Vamos a ir al motel ya. Sí, de que qué pedo, o sea, quiero cotorrear contigo y te quiero conocer porque estás guapo, porque todo, porque me caíste con madre y quiero que sea el mismo coto de WhatsApp como lo es aquí, como lo hacemos, o sea, 100%, sí siento que en esos casos, aparte dices, si ya conectaron chido durante dos semanas que estuvieron hablando, pues igual en persona puede estar igual de chido, pero hay que, o sea, pues sí, entiendo que ella a lo mejor no tiene esta cercanía, yo no la tengo, la neta tampoco, sí me gustaría que si me llegara a pasar algo así, que me explique, ¿no? de que estoy abierta a ver qué pedo. Sí, exacto. güey, 100%, yo también pienso así. Pero, a ver, o sea, en las dates, pasa mucho cosas. Es que también luego uno se pone nervioso, imagínate que tú vas nervioso y dices, ¿sí será este pinche guapote que ando obligándome en Tinder? Y de repente te pasan un chingo mamadas de que, pues no era el guapote, o sí era, de hecho hay 25 años más. Sí, hay un reality, que se llama Catfish, no sé si lo han visto, de MTV, buenísimo, güey, o sea, pero ahí sí se van a entrar unos Catfish, se pasan de verga. Güey, ahí sí se van a entrar unos Catfish pasados de verga. O sea, yo sí digo, te mamaste, güey, porque los, o sea, tienen una relación con las personas sin conocerse por más de años o meses, y luego cuando se conocen o no llega, o es la amiga queriéndola cuatrear porque hace mucho le hizo algo. O es de que un señor súper diferente. Sí, güey. Si yo lo veía de niña y era que sí. O es que era el modelo y luego llegaba otro chavo que nada que ver y era que, güey, qué pedo, o sea, llevamos meses de relación y qué pedo. Por eso es importante siempre pedir fotos. Sí. O sea, no nudes, pero fotos de que. Mándame una selfie, güey. Sí, mándame una selfie, hazle así. FaceTime. Mándame una foto al lado de la fecha del día de hoy. Sí, o de que proponer de que ojalá se hace FaceTime, tipo una llamadita, o sea, no sé. Exacto, claro. Pero sí recuerden que hay que tener mucho cuidado con estas. 100%, güey. Hay una serie que no es sobre apps, pero es así de amores y todo. Y a mí me gusta mucho esa serie porque las personas no se conocen en persona. Hacen cuenta que entran a una cabina aquí uno y otra cabina se llama Love is Blind. Sí, Y estas personas empiezan a platicar, o sea, pues en persona, pero hay una barrera entre ellos, no se ven. Entonces conectan súper padre porque dejan de preocuparse por el físico, dejan de preocuparse que si cuánto mides, cuánto pesas, qué tipo de piel tiene, o sea, nada, 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 nada. Entonces solo hablan desde su corazón tal cual. Y se enamoran en una semana, güey. Y se casan. Y se casan, bueno, no todos, pero algunos se casan y hay casos de éxito. porque hay unos que dicen que, uy, ya te vi y pues, perdón, pero no me gustaste. Sí, vi unos que otros que se vean, y no. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un tipo físico muy marcado, o sea, muy marcado, que tú ves a todos sus exnovios, todos sus exnovios son iguales, güey. Y tú, aquí hay algo que trabajar. Sí, o sea, yo, por ejemplo, considero que en mujeres no tengo un tipo, o sea, yo soy mucho de, con las mujeres necesito conectar aquí. Y eso a mí me gusta y me prende. Pero con los hombres, yo tengo un tipo fijo, o sea, altos, desnalgados. Que parezcan adictos al crack. Crack y con problemas. O sea, primero se han que rescatar de algo. O sea, a mí me encanta el Pete Davidson, a mí me encanta el Timoteo Shalamat, a mí me encanta el que era el novio de MGK, el que era el novio de Megan Fox. El de Harding Scott. Ajá, o sea, me encanta ese tipo de hombres, güey, por eso no ando con hombres. Porque digo, ¿para qué? Sí, fíjate que yo tampoco le digo esto. Yo siempre, yo siempre digo, no, mi tipo es ta, ta, ta. Y nunca ando con mi tipo. ¿Tienes un tipo, hermana? No tengo. O sea, siempre me doy cuenta que no tengo. O sea, yo simplemente es de que, me gustó. ¿Tú podrías ir al programa? The Love is Blind, o ¿cómo se llama? No, porque yo sí me fijo en el físico. ¿Ah, sí? Sí. A mí sí me gustaría ir a ese programa, fíjate. Yo sí me sé que yo no me fijo en el físico, güey. Yo sí, o sea, yo siento que es como que voy lo primero que veo, y luego ya veo a la persona, ya conozco a la persona y me ha pasado casos en donde me gusta físicamente y luego abren la boca, güey, y veo como su cerebro y es de que, güey, se te quitó todo, güey. Sí. En un segundo, güey. Y automáticamente es de que, híjole, güey, voy a estar muy guapa, muy guapo y no, Es que la neta, esa conexión es esencial, güey, por más guapo. Claro, 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 100%. Sí, sí. Pero, bueno, pues realmente, ¿Terminamos? Sí, el día de hoy, mi último consejo para cerrar este bonito episodio dominical. La Julieta está dormida atrás. Mírala. Ay, que aburrimos, ¿verdad? Ya quieres que se vayan, ahorita las corro. Ya está llorando el sueño. Ya. Es, tengan mucho cuidado, tengan mucha responsabilidad afectiva, recuerden que detrás de ese celular, detrás de esa dick pic terrible, hay una persona con sentimientos, o sea, hay personas que sentimos, que sienten, que están ahí esperando tu respuesta, entonces, siempre sé claro, sé clara con lo que estás buscando, ten mucho cuidado, ve acompañada, manda tu ubicación, ahorita las cosas están de la verga, y es una manera muy fácil y muy, muy bonita, pues también de conocer gente, de hacer amigos, recuerda que no todo el mundo quiere estar cogiendo, o sea, realmente hay gente que quiere conocer gente, justo, y eso también está bonito y está bien. Y otro consejillo, que también puede salvar dates, este, bueno, salvarte de la date, que no pasen por ti. Ay, sí. Que llegue cada quien en su carrito, para que te puedas ir. O en Uber, o en lo que anden, para que puedas irte en el momento que quieras. Sí, claro, recuerda que siempre puedes decirle a alguien, si te pongo un punto cuando vaya al baño, márcame, para decir que es una emergencia, y seguir de ahí. Sí. O ya hay muchos restaurantes, por ejemplo, que tienen. Ah, Meta Patio tiene en su baño, este, de que creo que son tipos de drinks. Buenos días. No dije, no dije. No, no, ajá, son tipos de drinks. Ah, pensé que ibas a mencionar. El drink. ¿Cuál era cada uno? No, no, tipos de, tipos de señales, güey, para darle al mesero. Sí, ajá, de que puedas. Sí, hay varios restaurantes que tienen estas señales como de. De rescate. Ajá, de rescate. Exacto, sí, entonces, pues trata de ir a eso, trata de no moteliar luego luego para poder ver que sí es esa persona y ya de ahí decir, ¿sabes qué me gustaste? Vámonos a echar pata. Y sé feliz y vive tu vida sexual de la manera más deliciosa. sí, que no dejes que nadie te ande juzgando. Sí. Por andar teniendo Tinder o bon, pinches aburridos. Pinches aburridos. Pinches aburridos. Pinchas a la verga. Entonces, nada más la gente que no coge, te dice cosas. Pues, es otro, es otro tema porque si no me voy a alargar un vergo en eso, pero me molesta bastante la gente que juzga por tener aplicaciones de dating apps. Oye, que cada quien sea libre de conocer a la gente. De la manera en que se le hincha un huevo. a esa gente le faltan orgasmos. Güey, gente que se le facilita más, tipo. A mí una vez una persona me dijo, ay no, es que eso es súper, este, es de puta. Aparte, dice. No me dijo que era algo muy superficial, porque escoges o no a la persona por su físico yo. Bueno, pues es lo que tengo en este momento. Güey, o como dicen, si lo conociste en el antro, no es nada serio. Ay, yo he conocido bastantes casos de éxito. Yo también, güey, es lo mismo que dicen de las apps. Exacto, yo soy un caso de éxito de antro. Tú eres un súper caso de éxito. En decir, nos besamos la primera noche y es el amor de mi vida. Sí, literal. Pero la raza está pendejada. Te digo, esa raza le hace falta orgasmos. Si tú allá afuera piensas así, haz esto y mastúrbate. Entonces, pero bueno, nos despedimos. Nos queremos mucho y nos queremos ver triunf... ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Salud! Nos queremos mucho y nos queremos ver triunfar. Chau, chau. Chau, chau. Bye.